Tratar de comparar lo que son los resultados en las elecciones del día de hoy con lo que ocurrió en 1989. ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes en estos dos procesos electorales? Bueno, hay varias diferencias y algunas similitudes. En la mayoría en realidad son diferencias. No sé si tenemos el cuadro. Sí, tenemos un cuadro comparativo. Yo quisiera que veamos. Ahí está, por ejemplo. Tenemos el caso del Movimiento Obras, que en el año 89 no existía, no presentó candidaturas a nivel distrital. En esta oportunidad obtiene 15 candidaturas. Es el voto llamado de arrastre del Movimiento Obras. Los grupos independientes en realidad obtuvieron 3 candidaturas a nivel distrital. En esta oportunidad tienen 9. Algunas de ellas, sin embargo, es la confusión de independientes más, algunas otras agrupaciones y partidos políticos. El Partido Popular Cristiano ha perdido, en realidad, varias alcaldías distritales. 3, 3, 3, distritales. Mantiene algunas que son referentes importantes, tipo Miraflores, San Isidro, que ya se ha comentado. El caso de acción de la izquierda, si bien obtuvo 9, es la suma de Izquierda Unida más el Acuerdo Socialista en el año 89. Esta oportunidad tiene 2, que en realidad se concentran en el triunfo de las agrupaciones apoyadas por el FUN, que pudieran ser 3, quizás. En caso de Acción Popular, pierde 13. Pierde 13, pero además habría que señalar que, si bien Acción Popular apostó todo, Acción Popular presentó 38 candidaturas distritales de las 43 posibles, y solamente, según las proyecciones, tiene una. Tiene una. Pero un derrotado también de las elecciones a nivel distritales es el movimiento apadrinado, formado por Luis Cáceres Velázquez, que tuvo una votación importante a nivel provincial, pero a nivel distrital quizás gane un solo distrito. En este caso no hay un llamado voto de arrastre, es decir, la gente votó, el elector votó, básicamente por Luis Cáceres Velázquez, pero no nada más. Ahora, en la prelibertad blanquearon, como dirían en el argot deportivo, pero... Una derrota, pero... Es decir, fueron dos agrupaciones políticas que se jugaron a las elecciones municipales, que no fueron al Congreso Constituyente Democrático diciendo que las elecciones en Lima eran... Las elecciones municipales, perdón, eran lo más importante, van a las elecciones municipales y en Lima no sacan, pero ni un alcalde. Sí, pero quizá un elemento a favor de ellos es que en el año 89 tampoco conquistaron ninguna alcaldía. Quizá más a favor de libertad, porque en realidad no encabezaron al interior de Peredemo ningún distrito. En el caso del APRA sí es una derrota. Quizá el APRA puede señalar que su nivel de apoyo electoral nunca fue importante en Lima. Sin embargo, yo creo que está de más señalar que el APRA tenía una derrota histórica en Lima. Es una derrota histórica, es una derrota histórica. En el caso del momento, Libertad presentó 32 candidaturas en el año distrito y no ganó en ninguna. Yo creo que además ahí se jugaba, a diferencia del año 89, un mismo espacio al interior de Peredemo. Es decir, competía con la Nación Popular, competía con el Partido Popular Cristiano, y en esta oportunidad no conquistó ninguna candidatura. Creo que además puso en juego a toda su dirigencia nacional, excepto Luis Bustamante de la UNE. Todos los otros dirigentes importantes y conocidos del movimiento Libertad se postularon como candidatos tanto a la alcaldía como a regidores, y probablemente ninguno de ellos llegue a la municipalidad de Lima. Ahora, es cierto, habría que considerar, sin embargo, que el voto de Arrastre tiene un nivel de importancia. O sea, en el caso del movimiento Obra, quizás solamente en el caso del movimiento Obra, pero en los distintos partidos no necesariamente. En el caso de Libertad podríamos señalar, sin embargo, que es un movimiento relativamente joven, pero que, digamos, va a tener que discutir seriamente su estrategia política y también su estrategia electoral. Había cuenta que efectivamente se jugó todo. Presentó 32 candidaturas a nivel de instituto y no ha ganado, según las predicciones, 32. Según las predicciones, ninguna. Ahora, hay una discusión acá que se ha dado a lo largo del día, que es esta especie de defensa de principios. Resulta que al final defender los principios es juntarse dos o tres para que la velita no se apague. O sea, defender los principios debería significar para este tipo de organizaciones que cada vez más gente comparta esos principios. Sobre todo si uno se propone como una organización política, es decir, como una organización que pretende gobernar distritos, ciudades y el país. Yo creo que detrás de la defensa de distintos principios está la idea de defender incluso la supervivencia de los partidos. Este es un freno al defenso de los partidos. Ahora, sin embargo, un freno al defenso de los partidos, porque han ganado muchos partidos políticos municipios importantes a nivel provincial en todo el Perú. Sin embargo, el freno al defenso no quiere decir necesariamente que en lo inmediato vaya a haber un repunte. Un freno puede ser simplemente una pausa para luego un defenso. Es el caso de algunas agrupaciones políticas, como sucedió en el año 68 con el MDP, con la Unión Nacional Odrista, con el Partido Democrático Reformista Peruano, por ejemplo, que desaparecieron. Yo creo que estamos en una época de transición que todavía no nos da los suficientes luces esta elección municipal. Yo creo que nos da algunos datos importantes. Uno, que ganan efectivamente algunas agrupaciones independientes, que los partidos aún superviven a nivel nacional. Algunos, efectivamente, que la izquierda nuevamente tiene que cobrar el costo de la división. Puede ganar en dos o tres candidaturas, pero pudo ganar en más. Si hubiera mantenido una candidatura independiente, hubiera quizás conquistado la misma cantidad de distritos en Lima. Compiten exactamente las mismas agrupaciones que estaban anteriormente al interior. Los partidos de izquierdo, los partidos de izquierdo, los partidos de izquierdo de una forma, en lo que sucedió en el año 80. Por ejemplo, perdieron en independencia, por poner solamente un caso, se repite exactamente el mismo caso. En el caso de izquierda es un caso muy particular. En el momento en que se dividen, pierden. Lo que no sucede en el resto del sector político peruano. Pero habría que señalar que cualquier afirmación enfática acerca de la caducidad de los partidos o del repunte de los partidos todavía es una afirmación, digamos, que tenemos que poner independiente. Yo quisiera que terminemos esta entrevista con una pregunta que yo pienso los dirigentes de los partidos se niegan a responder. Primero fue Belmond, de ahí vino Vargas Llosa, de ahí ha venido Fujimori. Ahora, otra vez Belmond y el fenómeno de una serie de candidatos independientes e incluso de dirigentes de partidos que ganan elecciones no por su importancia como militantes de un partido, sino por su carismo, su calidad como alcaldes y gobernantes de una ciudad. Entonces estamos ante un problema y una crisis de representación política y a los partidos me va cada vez peor, por lo menos es la impresión que a mí me ha dado. O sea, que el Movimiento Libertad y el Partido Aprista tengan cero y cero, que blanqueen, como se dice deportivamente, usando el lenguaje de Ricardo Belmond, es como para preocuparse, pero parece que a ellos no les preocupa la ciudad. No les preocupa, sin embargo, es efectivamente preocupante, pero habría que señalar, sin embargo, quizá a favor de ellos o que lo sepan, que las agrupaciones políticas nuevas, que consideran que este es el momento en el cual pueden surgir como reemplazantes de los llamados partidos políticos tradicionales, sin embargo, no se correlacionan, como por ejemplo, aquello que se discutió hace algunos meses nada más en el CCD. ¿Dónde está, por ejemplo, la Coordinadora Democrática? Renovación. Se presentaron en algunos distritos, no ganaron en ninguno. Algunas agrupaciones que obtuvieron incluso algunos constituyentes, en el caso del SODE, no obtienen una sola candidatura. Es decir, si ahora algunos grupos independientes se entusiasman por obtener algunos triunfos, no necesariamente quiere decir que tienen futuro, por la dispersión, por la poca homogeneidad entre ellos. Por eso yo creo que es importante poner entre paréntesis, yo lo que veo finalmente es que estamos en un momento de transición, que en los próximos dos años, en perspectiva del año 95, pueden dar un resultado final. Bueno, esto va a ser un tema de discusión, no solo hoy, cuando tengamos el resultado final al 100%, yo pienso que es el gran tema de debate del país. ¿Cómo se va a resolver esta crisis de representación política, que yo creo que a estas alturas ya nadie puede negar? ¿Van a ser capaces los partidos de renovarse y de mostrar una nueva imagen y de reconquistar la simpatía de los ciudadanos? ¿O el resultado de esto va a ser la aparición de nuevas formas de organización política? Yo pienso que esta es la gran pregunta del Perú de 1993. Y ahí yo habría que agregar a la subpregunta, ¿están los partidos o los movimientos independientes en capacidad de poder reemplazar a estos supuestos partidos políticos que están en proceso de desintegración o en caducidad? ¿O no? Esa es la otra pregunta. Muy bien, yo creo que quedan planteadas las preguntas. Vamos a unos comerciales y regresamos. En negocios personales, Banco Vice le da más.